Muy bien, pues bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando a cómo tener un sitmap de Minecraft Petro. Entonces para ello, primero de todo, entraremos a esta página que la tendremos en la descripción y en el apartado de versión bajaremos. Y en mi caso estoy en la 1.21, así que seleccionaremos esa versión. Luego deberemos poner la sit, en mi caso la sit es esta de aquí, es una sit que te dan en Minecraft, que es esta, así que yo la he puesto. Y creo que puedes incluso cargar, puedes cargar el mundo si quieres hacerlo, si te da palo ponerlo. Y aquí tienes para seleccionar todas las estructuras que quieras llegar a ver, incluso tienes para ver las cuevas. Entonces como veis, aquí me pone, abajo a la derecha, en esta parte de aquí, me pone que estoy en Wooden Badlands y que tengo una jungla al lado. Así que si yo me pongo aquí y me pongo desde aquí, vemos que hemos spawneado efectivamente en una Wooden Badlands y que tengo una jungla al lado. Voy a activar las coordenadas para que podáis tener referencia para donde vamos. Y ahora vamos a hacer un poquito de, vamos a complicárselo, ¿vale? Vamos a desactivar todo, nos vamos a poner en Biomas y vamos a seleccionar por ejemplo el Stronghold, ¿no? Para ver qué Stronghold quiero. Como veis aquí tenemos un Stronghold a menos de 1.000 bloques, ¿vale? No sé qué tantos más hay, hay un montón, vale, hay un montón, perfecto. De hecho, infinitos, ¿no? Vale, pues vamos a complicárselo y nos hemos ido a menos 320 y pico mil, ¿vale? Entonces lo que haremos será pulsar encima, literalmente haces clic, lo copias y lo que voy a hacer va a ser teletransportarme ahí, ¿vale? Simplemente haces CTRL-V de lo que has copiado y te vas para allá. Entonces, no sé si hay modo espectador, creo que sí, creo que lo añadieron. O primero me voy a dejar caer porque si no esto va a ser. Vale, vamos para abajo, ahí está. Y ahora vamos a ver si aquí hay un Stronghold y efectivamente, ¿vale? Estamos en, mirad las coordenadas, ¿eh? Estamos lejos, lejitos y ha acertado, ¿vale? Tengo que decir que Minecraft Petro está plagado de Strongholds. Entonces, esto es simplemente una demostración para que veáis que realmente funciona. Y bien, aquí tenemos un poquito todas las estructuras. Si queremos cambiar de dimensión podemos hacerlo, ¿vale? Nos podemos ir al Nether y seleccionar los Netherfortress, por ejemplo. Aquí parece que, bueno, que me dicen que me vaya a dormir, ¿no? Ah, vale, no. Tienes que hacer un poquito de zoom para que se vean, ¿vale? Ahí está. Ahí tienes todos los Netherfortress. Si quieres ver los bastiones también, ¿vale? También puedes ver los bastiones. Si quieres ver los Ruined Portal también, ¿vale? Si quieres ver el Nether, ahí el End, ¿vale? También se puede hacer, ¿vale? Puedes verlas en City y las en Gateway. Lo cual para mí, yo lo siento, pero esto está roto, roto, ¿eh? Esto para explorar está roto. Y finalmente vamos a hacer una cosa y es en el caso de los biomas. Tú puedes darle aquí a Select All y tener todas las estructuras y todo, ¿vale? Si así lo quieres. ¿Vale? De hecho, si haces zoom te van a aparecer todas. De verdad. Aquí hay un montón de cofres. Esto no sé muy bien de qué son estos cofres. Buried Treasure. Bueno, pues aquí hay una racha de Buried Treasure que da miedo, ¿eh? Da miedo. Esto son como 200 bloques y hay como 6 o 7, ¿eh? Vale. No me voy a entretener. Si quieres escoger un bioma, si quieres encontrar donde están biomas, le das a deseleccionar todo. Seleccionas bioma. Y lo que vas a hacer va a ser Highlight Biomes. Y vamos a, por ejemplo, seleccionar pues que queremos encontrar... Mira, un cherry, ¿vale? El bioma de cherry. Pues lo que haces es seleccionar el bioma de cherry, ¿vale? Y quitas el zoom. Y ahí tienes el bioma de cherry, ¿vale? Como veis abajo a la derecha, como os he dicho, os dice la información. Y esto es un bioma de cherry, ¿vale? Mira, aquí tienes uno más grande. Y de hecho, si haces de zoom, vas a ver todos los biomas de cherry que hay alrededor, ¿vale? Así que nada, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en futuros vídeos. ¡Gracias!